Esta es la emoción que se vive en los casinos que a veces se consiguen hazañas impresionantes que quedan guardadas para la posteridad. ¿Te has preguntado qué tan grande puede ser una mesa de blackjack o cuál es el premio más cuantioso ganado por una sola persona en una máquina tragamonedas? Yo soy Mitch Pérez y les doy la bienvenida a un nuevo video en el que te platicaré los récords más increíbles logrados en los casinos del mundo. Los Crop Pures tienen una fama de ser muy precisos al repartir las cartas, pero ¿te has preguntado qué tan lejos puede llegar un naipe? Rick Smith Jr. posee el récord de lanzamiento más lejano de un naipe, el cual alcanzó casi 66 metros. Smith, un mago estadounidense, también obtuvo el lanzamiento de naipe más rápido, pues logró la increíble velocidad de 150 kilómetros por hora. ¿Te ha pasado que en una partida tienes tantos naipes en tu mano que apenas puedes acomodarlos? Esto no fue un problema para Raf Lue, quien en 1994 estableció un récord de formar un abanico con 326 naipes con su color y valor visible, más de 6 barajas en una sola mano. Si un creeper está teniendo una buena noche, es común que siga en la mesa una o dos horas más aunque haya terminado su jornada de trabajo. Sin embargo, en 2001, el creeper Stephen de Rafael repartió naipes en la mesa de Black Jack por 51 horas y 33 minutos, solo tomando breves descansos de 15 minutos cada 8 horas. En Alphine, California, como parte de celebración de aniversario de un casino, se construyó una mesa gigante de Black Jack que medía 207 metros cuadrados de superficie. Para jugar una partida, se utilizaron fichas de gran tamaño y cartas a la escala de dimensiones de la enorme mesa. El inglés John Hewitt jugaba en línea apostando en una máquina tragamonedas una noche cualquiera. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando se dio cuenta que había ganado 20 millones de dólares, el premio más cuantioso pagado por una máquina tragamonedas en línea. John ingresó al libro de los récords Guinness por haber recibido este premio. En 2015, Kimo Hayuni y Gary Meijer visitaron 69 casinos en 24 horas en Las Vegas. Jugaban una partida de Black Jack, guardaban una ficha y continuaban al siguiente. Aunque poseen el récord de más casinos visitados en tan poco tiempo, las 69 fichas que agregaron a su colección estaban muy lejos del récord de colección de fichas del casino que posee Greg Fischer. Su enorme colección cuesta de más de 2.000 fichas de casinos diferentes. ¿Qué te han parecido estos récords? Increíbles, ¿no crees? ¿Crees poder romper alguno de ellos? Déjanos saber en los comentarios. Yo soy Mech Pérez y gracias por acompañarme en este video.